La presión de vapor del benceno es 100 milímetros de mercurio a 26.1 grados celsius Nos piden calcular la presión de vapor de una solución que contiene 24.6 gramos de alcanfor disueltos en 98.5 gramos de benceno Donde asumiremos que el alcanfor no es una sustancia volátil Vamos a resolver esto por dos técnicas Teoremas de álgebra y factor de conversión químico Entonces vamos a comenzar por factor de conversión Porque este es un ejercicio sencillo Entonces, en este tipo de ejercicios los dividiremos a dos etapas Calcular cantidades de sustancia y después presiones de vapor Comencemos por el soluto, el alcanfor 24.6 gramos de alcanfor Que lo voy a denominar como ALF Gramos de alcanfor que multiplican los necesito dividiendo y multiplicando moles El mol lleva la unidad teórica Y debemos calcular la masa molar del alcanfor para lo cual nos dan la fórmula molecular Entonces es 12.01 que se repite 10 veces más 1.01 que se repite 16 veces más el oxígeno 16 El resultado a dos posiciones decimales es 152.26 El resultado de esto darían moles Luego, cálculo después Lo primero ahora es plantear los moles de la otra sustancia El solvente que es benceno Creo que en este ejercicio asumen a priori que conocemos la fórmula del benceno Pero para los que no, ese es C6H6 Creo que ya está planteado en otros ejercicios anteriores Así que el libro de texto asume que tenemos memoria a largo plazo Dicho esto, por lo tanto, la masa del benceno es 98.5 gramos de benceno C6H6 Gramos de benceno que multiplican los necesito dividiendo y multiplicando moles El mol lleva la unidad teórica Y debemos calcular la masa en una mol de benceno que es la masa molar En este caso es 6, abre paréntesis, 12.01 más 1.01 El resultado de eso es 78.12 En el análisis dimensional, pues esto saldrá en moles de benceno Y ahora sí vamos a operar la aritmética Entonces, 24.6 sobre 152.26 El resultado, ah, es sobre, no por Ahora sí, el resultado lo vamos a anotar a cuatro posiciones decimales 0.1616 Ahora, para el benceno sería 98.5 sobre 78.12 El resultado es 1.2609 Ahora, vamos a calcular la presión de vapor con la interpretación de la ley de Raoult En el cual tendremos la presión estándar 100 milímetros de mercurio de benceno Multiplicado por el valor de cantidad de sustancia del benceno Sobre la suma de eso más la cantidad de sustancia del soluto Adimensionalmente, esta fracción molar debe sustituirse aquí O de lo contrario, el análisis dimensional no va a funcionar y usted se va a atascar El resultado se quedaría en milímetros de mercurio del benceno porque es el vapor que se está formando Y operamos esa aritmética 100 por 1.2609 sobre, abre paréntesis, 1.2609 más 0.1616 Ahora sí, el resultado va a cuatro cifras significativas No entras, a tres cifras significativas porque las masas están dadas en tres cifras significativas Sería de 88.6 Y con esto terminaría el ejercicio por factores de conversión Ahora miremos cómo se resuelve por teoremas de álgebra En este caso tenemos un ejercicio de calcular la presión de vapor con las masas de ambos miembros de la disolución Teorema que ya analizamos en ejercicios previos Y es este de acá Así que pues podemos reciclar la parte analítica y usar el teorema Pues esa es la ventaja de los teoremas, son reciclables Por lo tanto no necesitamos repetir la analítica Simplemente ubicarlos y comenzar a sustituir directamente Entonces, en este caso tendríamos que el solvente es el benceno Luego tendríamos la presión estándar de ese benceno 100.00 Divide, abre paréntesis, 1 más La masa del soluto, el alcanfor, 24.6 Multiplicado por la masa molar del solvente, que es el benceno 78.12 Divide, abre paréntesis nuevamente La masa del solvente, que es benceno 98.5 Multiplicado por la masa molar del soluto, que es el alcanfor 152.26 Cierra, cierra Y ya sabemos que el resultado de esto estaría en milímetros de mercurio Porque es la presión, la unidad de la presión estándar Y operamos la aritmética 100 Sobre, abre paréntesis, 1 más 24.6 Por 78.12 Divide, abre paréntesis, 98.5 Por 152.26 El resultado a tres cifras significativas es 88.6 Por lo tanto, sin importar que resolvamos esto por teoremas de álgebra o por factor de conversión químico El resultado será el mismo 88.6 milímetros de mercurio Digo, del solvente volátil, que en este caso es benceno Bien, eso fue todo por el momento En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios Sobre Ley de Raolt Presiones de vapor y propiedades coligativas En el archivo PDF del curso para descarga gratuita Si les gustó el video, no olviden suscribirse Darle like Y especialmente compartirlo Eso mantiene vivo a este canal Y nos vemos en una próxima oportunidad